¡Qué fácil se te hace a ti! Que me olvide de ti, me lo pides ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo lograrlo? Si en cada pedacito de mí, tú vives Mi corazón no sabe olvidar, te lo prohíbe Corazón, corazón, corazón duro Como piedra que no siente nada Como espina que queda clavada Corazón, corazón, corazón duro Por quererte mi vida es mi pena Sobrevivo a que tú no me quieras Corazón 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 tengas para que me lastimes, como es posible, como es posible, que tengas tanta amaldad en ti, que te decides, a darle un golpe bajo a mi amor y a un sonríe, corazón, corazón corazón, corazón duro, como piedra que no siente nada, como espina que queda clavada corazón, corazón, corazón duro, por quererte mi vida es mi pena sobrevivo a que tú no me quieras, corazón